Muy buenos días para todos. La Asociación Colombiana de Minería agradece su asistencia en este segundo día de sesiones académicas del VI Congreso Nacional de Minería, Energía, Vida y Futuro. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, y a través de los hashtags CongresoACM y Energía, Vida y Futuro, donde mantendremos la comunicación de manera permanente. Adicionalmente, invitamos a quienes no lo hayan hecho aún a descargar nuestra aplicación Lo que nos une, la cual está disponible en las tiendas de Apple y Google. Para quienes no lo hayan descargado, veamos este breve instructivo. Este año, queremos que hagas parte activa de la conversación más importante del sector minero en Colombia, y para lograrlo, ponemos a tu disposición la aplicación Lo que nos une. En ella, podrás estar al tanto de la agenda, enviar tus preguntas a los panelistas, escuchar traducciones simultáneas en vivo, acceder a los diferentes contenidos exclusivos del evento, y descargar fotografías para que compartas en tus redes sociales. Desde tu celular, ingresa a la tienda de Google Play, o si tienes iPhone, ingresa desde la App Store y busca Lo que nos une. Instala. Crea una cuenta ingresando al botón Regístrate aquí. Acepta los términos y condiciones. Con los datos que te registraste, accede a todos los contenidos de la aplicación, y sé parte activa del Congreso Nacional de Minería, Energía, Vida y Futuro. Recordemos que esta aplicación es muy importante, porque a través de ella recibiremos sus preguntas para las distintas intervenciones, además de mantenerlos actualizados con toda la información relevante de nuestro evento. Si tienen algún inconveniente, nuestro personal de apoyo está calificado para asistirlos en este tema. Nuevamente, agradecemos dejar sus teléfonos celulares en modo silencio para no interferir con las presentaciones. Comenzamos con nuestro primer punto de la agenda. Panel. Reforma tributaria. Su impacto en la minería de la transición, la vida y el futuro de Colombia. Nos acompaña en la mañana de hoy el doctor Mauricio Gómez Amin, senador de la República, abogado, especialista en Derecho Público de la Universidad del Norte, con estudios en Gerencia Política y Gobernabilidad de la Universidad del Rosario. Cuenta con 15 años de experiencia en su carrera política, en donde se ha desempeñado como edil de la ciudad de Barranquilla. Fue concejal en dos ocasiones, representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico y representante de Colombia ante el Parlamento Andino. ¡Bienvenido! Invitamos al escenario a Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de PEDESARROYO. Economista y máster en Economía de la Universidad de los Andes, máster en Economía de la Universidad de Chicago y tiene estudios doctorales en Economía de la misma universidad. Dentro de su trayectoria se ha desempeñado como director de Política Macroeconómica en el Ministerio de Hacienda de Colombia, investigador en el Banco Central de Colombia y en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, profesor de Macroeconomía en las universidades de Chicago y varias universidades colombianas. Fue subdirector y luego director del Departamento de Planeación Nacional de Colombia. ¡Bienvenido! Saludamos y le damos la más cordial bienvenida a Mauricio Santamaría, presidente de ANIF, Centro de Estudios Económicos. Economista de la Universidad de los Andes, máster en Economía y Ph.D. en Economía de la Universidad de Georgetown. Cuenta con más de 30 años en el sector público y privado en investigación y consultoría económica. Fue ministro de Salud, director del DNP, director adjunto de PD Desarrollo y presidente de Econcept. Saludamos a nuestro moderador, José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Ciencias Políticas y máster en Economía de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido analista económico de RCN Radio, periodista económico y político, dirigió el segmento Sí o No de RCN, columnista del Tiempo y Semana y subdirector de Noticias RCN. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros panelistas y le damos la palabra a nuestro moderador. Camil, gracias. Y mil gracias a todos por estar aquí, por madrugar después de tremenda rumba que me dicen que tuvieron anoche. Y de verdad que para Noticias RCN es un gusto tener la responsabilidad de moderar un debate o discusión o conversación más bien como el que vamos a tener en los próximos minutos sobre un tema que yo creo que es el tema de momento, el de la reforma tributaria. Bueno, al menos así lo creíamos hasta que ayer la ministra Irene Bélez salió con ese disparate, perdón, comentario sobre el decrecimiento económico. Pero aquí estamos, y más allá de la anécdota, y esperamos que sea sólo eso una anécdota, creo que este tema de la reforma tributaria sin duda alguna va a capturar la atención de todos los colombianos en las próximas semanas. Una reforma tributaria que tiene un énfasis en las personas naturales, pero ojo, también en las personas jurídicas. Y que en un sector como el que estamos hoy aquí reunidos, analizando las perspectivas y preocupaciones, pues tiene unas implicaciones importantes. El tema de desconocer la deducibilidad de las regalías es un tema que debería abordarse y seguramente lo haremos. El tema del impuesto a las exportaciones de petróleo y oro, ya el oro también se ha revaluado y se ha dicho que no iría dentro de esa reforma tributaria, pues también tiene un efecto y un impacto importante en esta industria. Y claro, todos los demás impuestos que resultan generales para las personas jurídicas, como el de los dividendos, también tiene algunas implicaciones significativas. Hablar de las personas jurídicas y de las empresas como si fueran solamente las más grandes y de los más ricos, de esos nombres y apellidos sonoros, creo que es parte del error de la discusión. Solamente el 0,5 por ciento de esas empresas son verdaderamente grandes, luego un 1,5 por ciento son medianas, luego el resto, el 98 por ciento son micro y pequeñas. ¿Y quién piensa en esas empresas? ¿Quién piensa en las personas naturales a la hora de abordar estas discusiones? Pues ojalá ustedes, y seguramente lo sabemos, han hecho unas reflexiones al respecto. Con esa introducción y ese marco que todos conocemos, me gustaría arrancar por la más general de todas las preguntas, pero que también nos va a permitir aterrizar en la discusión. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Y qué es lo feo? De la reforma tributaria que estamos discutiendo. Doctor Luis Fernando, comienzo por usted. Muchas gracias, José Manuel. Saludo muy especial al senador Mauricio Gómez, al doctor Mauricio Santa María, al doctor Juan Camilo, un placer, gracias por esta invitación. Pues a ver, mira, yo creería que hay un elemento muy positivo de esta reforma, que es un pilar importante, además de la plataforma política con la cual fue elegido el gobierno Petro, que tiene que ver con una visión de progresividad en la tributación, no para decir que nuestro estatuto actual no sea progresivo. Lo que se está haciendo es profundizar esa progresividad a través de un impuesto adicional para las personas que ganan más de 10 millones de pesos mensuales. Es un elemento importante y consideramos que va en la dirección correcta. También nos parece muy interesante la idea de dar un tratamiento equitativo a los sectores económicos. Desde hace muchos años, los economistas hemos venido diciendo que es importante eliminar esa gran cantidad de exenciones sectoriales que existen en el estatuto tributario. La razón por la cual Colombia tiene una tarifa de renta del 35% es justamente porque la tarifa efectiva baja en algunos sectores, porque hay una gran cantidad de exenciones sectoriales. Entonces, nos parece muy útil esa idea de generar equidad en el tratamiento de los sectores económicos y de aumentar la progresividad. En lo malo y feo, digamos, yo resumiría ahí, la gran preocupación que tenemos indudablemente con esta reforma tiene que ver con el otro componente que consideramos debería tener cualquier reforma tributaria. No solamente es importante avanzar en equidad y en progresividad, sino también en cómo una reforma tributaria incentiva el crecimiento económico. Y en ese sentido, esta reforma, indudablemente como está actualmente, tiene grandes problemas en esa dimensión. La reforma tributaria aumenta sustancialmente el costo de uso del capital, que es lo que los economistas llamamos el costo de invertir. No solamente para un inversionista desde afuera, para mirar oportunidades en Colombia, sino para los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios de nuestro país. Hicimos un ejercicio muy sencillo de calcular cuánto podría aumentar la tasa de tributación por sectores, porque a veces, como usted lo dice, queda la sensación de que solamente se están pensando las grandes empresarios. Pero no, hicimos el ejercicio para las pequeñas, medianas y grandes. Y en esta reforma, cuando uno calcula la suma de la tasa de renta, que para las empresas es del 35%, y esta idea de tener tasas progresivas de tributación en los dividendos, que podría llegar hasta el 39%, para el caso de una empresa pequeña, esto implica un aumento en la tributación de 9 puntos porcentuales. Para una mediana, de cerca de 13 puntos porcentuales. Y para las grandes y muy grandes, llega a niveles de 19 puntos porcentuales. Estamos hablando de una tasa de tributación efectiva solo en renta y dividendos cercana al 60%. Eso es un problema, porque cuando se hace el análisis a nivel mundial, e incluso para el caso colombiano, la fuente primordial de reducción de la pobreza es el crecimiento económico. El crecimiento económico es el que genera empleo. Y cuando se genera empleo, esto aumenta el ingreso de los hogares. Y Colombia tiene un problema muy grande hoy en día de incidencia de la pobreza. De hecho, nuestro análisis antes de la pandemia indicaba que más del 70% de la reducción de la pobreza proviene justamente del empleo, de aumento del empleo y retornos a la educación. Solamente el 7% de transferencias sociales. Así que falta un análisis mucho más concienzudo e integral para no generar desincentivos a la inversión que podrían llevar a una caída del crecimiento potencial del país. Mauricio Santamaría, la misma pregunta. Lo bueno, lo malo y lo feo que usted le ve a esta reforma tributaria. Bueno, muchas gracias. Empiezo por saludarlos a ustedes tres. Un placer compartir aquí panel con ustedes. Agradecer la invitación y saludar a muchos amigos que veo por aquí en el público. Bueno, algunas cosas ya las dijo Luis Fernando muy bien. Dijéramos, para mí lo más importante o lo bueno es que se haya presentado. Es decir, el hecho de que el gobierno haya mostrado que es consciente de que tenemos un problema fiscal importante es, dijéramos, una buena señal. La situación fiscal de Colombia es delicada, muy delicada, dijéramos, más delicada de lo que todo el mundo cree. Y se ha ido volviendo más delicada a través de los últimos dos años y en el último año con los problemas del subsidio de los combustibles, pues se ha ido agrandando aún más el déficit, no en chichiguas, como se dice popularmente, sino en dos, dos y medio puntos del PIB, que son palabras mayores, sobre todo cuando uno ya tiene un déficit del siete por ciento. Dijéramos, eso es para mí lo más destacable. Sin duda es positivo el hecho de que se hayan tratado de eliminar las exenciones y que, como decía Luis Fernando, se quiera dar un tratamiento igual a los sectores de la economía. Eso los economistas llevamos, sobre todo los que somos tan viejos como yo, llevamos 20 años pidiendo que esas exenciones se eliminen. Y tercero, es positivo que haya un énfasis, dijéramos, en aumentar la base tributaria a través de mecanismos que son, dijéramos, cuestionables, pero la base tributaria de las personas naturales con un enfoque de progresividad, es decir, de imprimirle un poco más de equidad, como mencionaba Luis Fernando. Ahora, lo malo y lo feo lo juntamos en algunas cositas que creo que son claves. La primera, si bien es positivo que se hace un esfuerzo grande por progresividad y aumentar la base de tributación, ese esfuerzo se queda muy corto en materia de personas naturales. Uno no puede, no podemos seguir en un país tratando de exprimir a los mismos y a los mismos y a los mismos en 20 reformas seguidas, que es exactamente lo que hemos hecho. De hecho, yo cuando estaba en el gobierno cometí ese mismo error, pero es un tipo de problema que permanece, permanece y vuelve a salir. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que lograr que más personas naturales paguen impuestos de acuerdo a su capacidad de pago, es decir, que las personas que tienen ingresos medios y, dijéramos, medios bajos, paguen muy poquito, pero que paguen y eso contribuye y ahí hay una fuerte y grande de impuestos. Yo le doy un ejemplo, una persona que tenga un ingreso de tres y medio, cuatro millones de pesos, que pague 20 mil pesos mensuales no es un gran esfuerzo para esa persona, pero en el agregado para el gobierno es un recaudo de punto cuatro del PIB, casi medio punto del PIB. Entonces, está bien el esfuerzo por aumentar la base, pero dijéramos que se queda muy corto. Lo segundo, se habla mucho de exenciones y de que quitamos las exenciones, que es algo que tanto Luis Fernando como yo acabamos de decir que es uno de los puntos positivos, pero no se toca la exención más grande de todas por ningún lado, que son las exenciones que existen en el IVA. Lo tercero, que ya lo mencionó Luis Fernando, es que es una reforma que no es amigable con la inversión. Nosotros hicimos unos cálculos parecidos y nos dieron unos resultados muy parecidos. La tributación efectiva para los inversionistas, es decir, para los accionistas de empresas se puede subir en promedio unos 10 puntos porcentuales y eso simplemente lo que quiere decir es que nadie va a invertir. O sea, cuando a usted le cobran una tasa efectiva de tributación de 55 por ciento, pues usted se va e invierte en Perú o invierte en Panamá o invierte en otra parte y cuando la inversión se va, pues ¿qué pasa? Se va el empleo, se van los ingresos, la economía empieza a decrecer, como lo dijo ayer la ministra, de pronto ahí por ese lado pueden lograr lo que ella quería. Entonces, ese es un punto que sin duda, como bien lo dijo Luis Fernando, los economistas llamamos eso un incremento del costo de capital muy grande y eso pues tiene efectos nefastos sobre la economía. Y termino diciendo que también no me gusta el tratamiento que se le da al sector minero, de eso discutiremos más adelante, pero ahí hay temas que es importante mirar, sobre todo en una economía como la colombiana, que nos guste o no nos guste, tiene una dependencia tanto externa como fiscal importante del sector minero. Y lo más feo, o sea, eso era lo malo, y lo feo es que no sabemos en qué se va a utilizar la plata. Ya voy para allá también. Tenemos un hueco ahí bastante importante. Ya les voy a hacer esa pregunta, Mauricio Luis Fernando, si les parece tiremos el balón a la cancha en donde finalmente se van a tomar estas decisiones, al Congreso de la República. Mauricio Gómez, lo bueno, lo malo y lo feo de esta reforma, y además aquí le están dando algunas ideas adicionales. Por ejemplo, Mauricio dice, ¿y por qué no pueden apagar a todo el mundo? A su manera y en su proporción. ¿Por qué no sinceramos ese debate? Mauricio, ¿cómo ven las cosas? Bueno, miren, después de la incertidumbre y el caos creado por la ministra ayer, el Congreso de la República les da un mensaje de tranquilidad. Reforma sí, pero no así. La reforma así como está no es viable. La reforma así como está no va a pasar. Y la Comisión Tercera de Senado ha sido muy enfática en eso. Y el ministro, y hay que reconocerlo, es un ministro de consensos, es un ministro de buenas formas, es un ministro que entiende, y es un ministro que entró en un diálogo con el legislativo y vamos a poder avanzar con él. Sobre ese tema de las personas naturales, yo no estoy de acuerdo, doctor Mauricio, yo creo que al contrario, a partir de 10 millones de pesos es muy bajito, yo creo que hay que subirlo. Una persona de 10 millones de pesos en este país es clase media. Y termina el mes al debe. No es rica, no puede viajar, no puede disfrutar, no puede compartir con su familia. Porque no estamos hablando de una persona que se gana 10 millones de pesos y que acaba de salir de los Andes como hablábamos ahorita. Estamos hablando de una persona que se gana 10 millones de pesos, que tiene tres hijos, que paga universidades, y que la plata no le alcanza en este país. Entonces, yo sobre ese punto me aparto de los técnicos y me pongo más del lado de la gente. Miren, estamos en una reforma y todavía no tenemos presupuesto general de la nación. Estamos en una reforma y todavía no tenemos plan nacional de desarrollo. El gobierno dice, vamos a recoger 25 billones de pesos. ¿Para qué? ¿En qué se lo van a gastar? Todavía el ministro de Hacienda y el director de la DIAN no nos ha dicho al Parlamento en qué se van a gastar esa plata. Y yo no vengo aquí a ser de defensor del sector minero, yo vengo aquí a ser objetivo en unas cifras. Y las cifras están claras. El sector minero representa el 2% del PIB de este país. El sector minero representa el 24% de las exportaciones de este país. El sector minero representa 250 mil empleos en este país. Eso el Congreso lo tiene que entender. Porque si el sector minero crece, Colombia crece. La ministra de Minas lo tiene que entender. Estamos de acuerdo con el medio ambiente. Estamos de acuerdo con el cambio climático. Estamos de acuerdo con absolutamente todo lo que tiene que ver con ese tema. Pero también estamos de acuerdo que este sector ya le está aportando, este año, si no me equivoco con la cifra, pasa de 5 billones a 14.5 billones de pesos a este país. Y entre más crezca el sector, más empleo genera este sector. Entre más crezca el sector, más inversión extranjera llega a este país. Entonces, yo apunto hacia darle una estabilidad jurídica al sector, proponiéndole al ministro, y yo lo quiero decir hoy, por qué no, una sobretasa, pero por supuesto pensando en el recaudo, que es lo que les interesa a ellos, pero dándole estabilidad jurídica al sector minero y a las empresas que quieran llegar a invertir en este país. Yo creo que es algo muy importante. Yo sé que el diálogo apenas arranca, pero de parte nuestra, toda la tranquilidad de que vamos a manejar en las comisiones económicas con toda la responsabilidad esta reforma para que el país pueda seguir avanzando. Fernando, los Mauricios de este panel han dicho que no se sabe con claridad para qué son los 25 billones de pesos. Lo acaba de decir el senador Mauricio Gómez. ¿Para qué 25 billones de pesos? El gobierno, según él, no ha sido suficientemente claro. ¿Usted tiene claro para qué los 25 billones de pesos? José Manuel, no. Y ese tema es crítico porque, muy bien lo decía el doctor Mauricio, Colombia tiene un gravísimo problema fiscal. El gobierno anterior hizo una reforma importante que avanzó en la consolidación fiscal, pero no lo completó, hizo un paso definitivo. Pero cuando usted mira las cifras en Colombia, por ejemplo, incluso en este año, si se suma el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, va a superar el 7% del PIB. Sería el tercer año consecutivo en donde Colombia tiene un déficit de 7% o más. Colombia hoy en día se financia 10 años como nación a tasas cercanas al 12%. Antes de la pandemia nos estábamos financiando a cerca del 6%. Perdimos el grado de inversión. Todo esto está aumentando el costo de endeudamiento, no sólo para la nación, es para todos los colombianos, para las empresas, para los hogares. En ese sentido es fundamental, y el ministro lo ha dicho, que uno de los elementos importantes de esta reforma es justamente avanzar en esa consolidación fiscal, en el cumplimiento de la regla fiscal. Sin embargo, hasta el momento, como bien lo decían los dos mauris, senador y el presidente ANIF, el gobierno no ha dicho qué va a hacer con esos recursos. Y además, con un riesgo adicional. Si ustedes miran las fuentes de los ingresos de esos 25 billones de pesos, cerca de 7 billones provienen del impuesto a las exportaciones de petróleo, carbón y oro, y lo ponen para los próximos 10 años, con un argumento entonces, por un lado diciendo que hay que acabar con el sector minero energético y acelerar la transición, y por otro lado diciendo que durante 10 años vamos a tener impuestos que van a recaudar cerca de 7 billones de pesos por parte de este sector. Entonces, aquí hay que aclarar, primero esas fuentes, qué tan razonable es pensar que los precios de los commodities, como el petróleo y el carbón van a estar por encima de las cifras que estamos viendo actualmente, probablemente no, la historia reciente del país muestra que justamente tenemos ciclos de precios altos y ciclos de precios bajos, por un lado. Pero si el gobierno decide aumentar el gasto en 25 billones de pesos, que es el monto de esta reforma, con ingresos que no son permanentes, porque 7 de esos 25 provienen de un impuesto a unos precios altos, que no van a estar seguramente en el mediano plazo, vamos a estar en una situación fiscal peor. Entonces, sí es muy importante, senador, que el gobierno diga de una manera clara de esos 25 billones, cuánto se va a utilizar para aumentar el gasto, eso también hizo parte de la plataforma del gobierno, el gobierno dijo, tenemos que aumentar el gasto social, muy bien, pero también hay que decir de manera muy clara cuánto se va a ir para reducir el déficit fiscal. Ratifico, si el gobierno aumenta el gasto en 25 billones de pesos, vamos a estar en una situación fiscal peor a la que tenemos actualmente. Ese es un punto interesante. Mauricio, usted ha dicho que se necesitaba una reforma tributaria, que celebraba que se presentara esa reforma, a pesar de tener algunas discrepancias en puntos concretos. Pero aquí hay varias personas que están participando en el foro, en el Congreso, que dicen, de verdad se necesitaba, Mauricio. Y se acuerdan de algunas expresiones del exministro Restrepo y del propio expresidente Duque que decía, como están las cosas podemos seguir adelante, sin necesidad de una reforma tributaria. ¿Era tan necesaria la reforma tributaria? Sí, sin duda. O sea, eso no admite discusión. La situación fiscal de Colombia es muy delicada y dijéramos las crisis en los países siempre empiezan por un desequilibrio fiscal. Entonces, no podemos arriesgarnos a tener una crisis que nos lleve a una situación peor de la que estuvimos durante la pandemia. Y pues los números no dejan duda, es decir, tenemos un recaudo tributario de alrededor de 15, 16 puntos del PIB, que es muy bajo en comparación del mundo, con una pequeña, dijéramos, paradoja que hay allí, que Colombia recauda muy pocos impuestos, pero los que pagan, pagan mucho. O sea, en Colombia las empresas y las personas naturales que pagan impuestos pagan como si vivieran en Dinamarca. Pero ese es el grave problema. Tenemos una base muy pequeña, lo que hace que el recaudo tributario sea muy bajo. Pero ya oyó al político del panel que dice que eso no va a pasar bajo ninguna circunstancia. Sí, desafortunadamente esa ha sido, dijéramos, no una confrontación. Hay que traer a Carrasquilla para que eso pase. Eso, dijéramos, no lo llamó confrontación, pero siempre ha sido, dijéramos, un punto de desacuerdo importante entre el Congreso de la República y los gobiernos que hay que poner a pagar a más personas tributarias de acuerdo a su capacidad. O sea, una persona de ingresos bajos que pague un monto muy bajo, pero que pague algo, no sólo por el recaudo, sino porque es que pagar impuestos le da a uno un sentido de propiedad y de que yo pertenezco al país y no podemos llegar a una situación en la que se volvió ya como una verdad que unos pagan y otros no. Y eso no pasa en ningún país del mundo. Colombia, dijéramos, en eso es un país bastante sui generis, porque se nota que hay un recaudo de impuesto de renta de personas naturales muy bajo comparado con el de personas jurídicas, incluso con países emergentes. Si nos comparamos con la OSD, pues ni hablar. Pero, volviendo a la pregunta, pero volviendo a la pregunta, o sea, la necesidad de la reforma es indudable, un recaudo tributario muy bajo, un gasto total que subió de 18, 19 puntos del PIB a 24, muy difícil que baje. Es decir, los que hemos estado en el gobierno sabemos que bajar el gasto un punto, dos puntos del PIB es imposible. El gobierno que prometa que va a bajar el gasto dos puntos del PIB, pues uno sabe que está diciendo mentiras porque eso es imposible. Entonces, pues cuando uno tiene una discrepancia de unos ingresos de 16 puntos del PIB y un gasto cercano al 23, y como lo dijo Luis Fernando, un déficit que ronda los siete puntos del PIB durante tres, cuatro años, ya la situación se empieza a complicar y los mercados lo notan. Subo el costo de la deuda, perdemos el grado de inversión y si uno no manda la señal que va a hacer algo, pues nos quedamos sin deuda y ahí empieza a haber problemas en el frente externo y ahí es donde empiezan las crisis. Entonces, dijéramos la respuesta sí, sin duda necesitábamos esa señal. Ahora el monto es un monto grande, en la campaña hablaban de 50 billones y siempre dijimos que eso era imposible, pero pues 25 billones es mucha plata, son dos puntos del PIB, entonces ahí es donde empiezan las discusiones, el monto está bien, para qué se va a utilizar y los mecanismos que se están utilizando para recaudarlos. ¿Usted no tiene claro para qué se va a utilizar en últimas? No, para nada y ahí estoy de acuerdo con lo que decía Luis Fernando, o sea, que nos digan claramente vamos a tapar déficit, vamos a hacer… pero es que no lo sabemos, como decía el senador, el presupuesto no está aprobado, y ayer dijeron que iban a por 10 billones de pesos más en el presupuesto, entonces pues la situación en este momento sí es bastante incierta. José, rápidamente antes, yo llevo ocho años en el Congreso, cuatro en Cámara, cuatro en Senado, llevo cuatro reformas en los ocho años y lo que me queda claro es que de nada nos sirve seguir haciendo reformas si no reformamos la DIAM, porque pagamos los mismos. Y la evasión y la ilusión en el país llegan a 50 billones anuales. Y yo no he escuchado al gobierno de Petro hablar de eso. A mí me gustaría que acompañado de la tributaria venga una reforma estructural de la DIAM. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de los que están aquí confían y creen en la DIAM como entidad del Estado? Y estoy seguro que el 100% de los que están aquí le tienen pavor a la DIAM. ¿Por qué? Porque es una entidad que extorsiona a los empresarios de este país. Eso tiene que parar. Es una entidad que le hace daño al sector productivo de este país. La reforma tiene que venir acompañada, y eso es muy importante, de una reforma estructural de la DIAM. Y creo que no está contemplado en esta etapa hablar de ese tema. El gobierno no está hablando de ese tema. Pero sí es muy importante porque si no es un bolsillo roto, vamos a pagar los mismos con las mismas y no va a pasar absolutamente nada. Senador Mauricio, les propongo que aterricemos ya ahora sí en los dolores y las preocupaciones de este sector, del sector minero. Porque inevitablemente la clavada va a estar ahí. Y clavados vamos a estar todos, desde el sector minero hasta las personas naturales. Y seguramente de lo que se trata es de aportar, de sacrificar algo para el bien general, esperamos, y para el bien común. Pero una cosa es clavar y otra cosa es desaparecer un sector. Y yo sé que aquí todos tienen la preocupación de que como están las cosas, el sector minero va a sufrir mucho y va a terminarse de espantar toda la inversión posible en minería en el país. Entonces, usted hablaba, senador, de una propuesta sustituta a esta de las exportaciones para carbón, para oro, y hablaba más bien de una sobretasa. ¿Por qué no nos cuenta más sobre esa propuesta y qué tan viable la ve? ¿Usted la ha conversado, la ha charlado con el ministro de Hacienda ya? Yo creo que él está abierto a esa posibilidad. Yo creo que con este gremio hay que entablar un diálogo directo desde ya para llegar a ese punto. Yo creo que una sobretasa le genera recaudo al gobierno de Petro y le genera tranquilidad. Sí, un gasto sobre las utilidades, un golpe duro sobre las utilidades a este sector, pero una tranquilidad a largo plazo. Yo creo que hay cuatro temas que le preocupan al sector. El tema de la deducibilidad de las regalías, los impuestos nuevos a las exportaciones, el tema del impuesto al carbono y los dividendos. Son cuatro. Hay que negociar con el gobierno, con el ministro y con el Congreso que de esos cuatro, por lo menos dos salgan y dos se queden. Y hay que buscar una alternativa y yo pienso que la sobretasa es una buena alternativa. Luis Fernando, a propósito de este tema, ¿ustedes también han presentado alguna propuesta sustituta frente a la reforma tributaria original del gobierno? Sí, José Manuel. Y tal vez arranco con el último tema que acaba de mencionar el senador, que no solamente impacta al sector, sino que es uno de los grandes problemas de esta reforma en términos del aumento del costo de uso del capital, del costo de inversión, que es esta doble tributación de los dividendos, que actualmente están en el 10% y con la propuesta haría tarifas marginales del 39%, que al final para las empresas grandes terminan siendo justamente tarifas efectivas del 39%. Si usted suma 35 y 39, bien hecho el cálculo de la edad, como les había contado, una tasa de tributación del 60. Nuestra propuesta en ese sentido es básicamente permitir que cuando el inversionista paga el impuesto a los dividendos, pueda deducir el impuesto de renta pagado en cabeza de la sociedad, en la proporción, por supuesto, de la participación de ese socio en la empresa. Eso elimina completamente el problema de doble tributación, aumentan el margen, por supuesto, el costo de uso del capital, pero nuestras cifras nos hablan de una tasa efectiva de tributación que pasaría del 42% que tenemos actualmente a cerca del 45%, es decir, tres puntos porcentuales, no esos 19 que se generaría con la reforma actual. Yo creo que ese elemento es no solamente importante para este sector, sino para todos los sectores económicos y evitar este problema grandísimo que estamos viendo de aumento en el costo de invertir en Colombia. El segundo tema es el tema de la deducibilidad de regalías, que realmente desde el punto de vista técnico no tiene sentido que no se permita deducir, porque cuando uno piensa qué tipo de rentas deberían ser grabadas, y eso no aplica sólo para Colombia, sino las prácticas internacionales, son aquellas rentas que aumentan el patrimonio líquido, el patrimonio neto de una empresa. Las regalías no lo aumentan, por supuesto. Entonces, sí consideramos que vale la pena revisar este punto, porque además es un aumento también sustancial en la tarifa de tributación. Nuestras cifras nos dan, José Manuel, que el sector más golpeado, sin duda, el sector minero energético, en donde estimamos que la tasa efectiva de tributación podría subir cerca de 25 puntos porcentuales con la combinación de los cuatro elementos que mencionó el senador Mauricio Gómez. Y finalmente el tema de la sobretasa. Me parece que no es sano introducir un impuesto a las exportaciones, porque por naturaleza no es un impuesto a los ingresos, a los ingresos de exportación. Entonces, estamos introduciendo un impuesto antitécnico que no reconoce los costos incurridos en el proceso de generación de esa renta. Entonces, una sobretasa tendría sentido, pero al mismo tiempo, José Manuel, es fundamental hacer una revisión integral de cómo es el impacto de estos cuatro elementos en términos de la tributación del sector. Porque el sector es indudablemente uno de los fundamentales desde el punto de vista, como lo decía Mauricio al principio, de estabilidad en el sector externo, cerca del 40% de las exportaciones, de estabilidad vía financiamiento de esas cuentas externas, cerca del 37% de la inversión extranjera directa provee en el sector. Así que, si bien hay posibilidades de dar señales hacia una transición, es fundamental darlas de una manera razonable, generando la estabilidad tan necesaria que requiere este sector. Y le pregunto un poco lo mismo que le decía el senador Mauricio. ¿Qué tan viable ve que el gobierno reciba esta propuesta, se flexibilice en su posición original? ¿Usted la ha mencionado ya a algunos agentes del gobierno? Sí, yo he tenido la oportunidad de hablar con el ministro de Hacienda algunas de estas ideas, le comenté lo de la sobretasa, tenía la preocupación de que eso no le va a caja inmediatamente, porque hay un problema, obviamente, de necesidades de financiamiento del gasto, cosa que sí le da el impuesto a las exportaciones. Nuestra sugerencia es, no hay problema, usted puede calibrar una sobretasa para que se pueda dar el 100% del anticipo, y eso le soluciona el problema de caja. Y es un impuesto mucho más técnico, porque de nuevo, se da sobre la renta y no sobre el ingreso, permite deducir los costos. Lo de los dividendos, creemos que también es viable, porque cuando usted mira las cifras, realmente, aquí hay un pensamiento que creo que es algo ilusorio, y es pensar que usted, ampliando el costo de tributación de esta manera, al 60% suma de renta de dividendos, no va a generar cambios en la base grabable. Y eso no va a pasar. Si usted aumenta tanto el costo de inversión, como decía Mauricio, pues la inversión se va a caer. Entonces, vamos a terminar en un equilibrio peor, en donde, como bien lo decía Mauricio, va a caer la economía, va a haber decrecimiento económico y se va a caer el recaudo. No hay mejor reforma tributaria que una reforma tributaria que impulse el crecimiento económico. Ahí está realmente la fuente de generación de ingresos para el Gobierno Nacional. Sí, parte del problema con el Ministro de Hacienda es que él dice 25 billones y ahí me quedo, y por otro lado, los necesito en caja prontamente efectivos, efectivos, de alguna manera. Sí, Mauricio. Antes, ojalá fuera solamente esta reforma. Es que no se nos puede olvidar que viene la laboral, la pensional, la de regalías, más la tributaria, y eso no lo sostiene nadie. O sea, vienen varias reformas. Es un gobierno reformista y el sector llega hasta un punto. El productivo llega hasta un punto. O sea, tú aguantas hasta un punto, pero hay que ver hasta qué punto aguanta el sector. Ya este sector aporta el 30% de esta tributaria. Son 7 billones de pesos. ¿Hasta dónde aguantan ustedes? Hay que entrar a dialogar con el Ministro en ese punto, porque es clarito. Ya enseguida le voy a dar la palabra a Mauricio Santamaría, pero es que Mauricio Gómez lo veo a usted muy crítico en una actitud independiente y yo no estoy seguro que lo acompañen tantos miembros del Partido Liberal. Su partido tiene ministros en ese gabinete y el presidente Gaviria ha estado ahí cerca al presidente Petro. Es que me está mirando Paola Holguín raro, entonces me tiene como medio nervioso. Bueno, mire, Mauricio Santamaría, ¿qué puede hacer el sector minero dada esta realidad? Porque evidentemente va a tener que poner y la idea es que ponga razonablemente y no al punto de que desaparezca como sector. ¿Qué puede hacer el sector minero? ¿Cuál puede ser una buena propuesta? No, esa pregunta, pues dijéramos, es como se dice popularmente la pepa del asunto, porque empecemos por decir una cosa que ya se ha dicho, pero que creo que es necesario reafirmar. Todos tenemos la idea de que la producción debe ser más limpia, del cambio climático, que sabemos que tenemos que llegar a un mundo donde las cosas se hagan mejor en ese sentido, pero la realidad de la vida es que el 40 por ciento o el 50 en Colombia dependen de las exportaciones, dependen del sector minero contando petróleo, los ingresos externos de Colombia. Y tenga en cuenta que hoy tenemos un déficit en cuenta corriente del orden de cinco puntos del PIB, no sólo un déficit fiscal. Además, tenga en cuenta que el sector minero le proporciona a ingresos fiscales a todos los gobiernos, es decir, al nacional, al departamental y al municipal, del orden de un punto y medio del PIB, y si usted le pone petróleo, pues estamos hablando del doble de eso. Entonces, pues, es un sector importante para la economía, demasiado importante. financia el sector externo y financia la salud, financia la educación, financia las carreteras. Entonces, uno no puede decir, no, es que ellos están bollantes y en diez años no podemos tener más sector minero, entonces vamos a meterles muy duro a pagar, como bien lo han dicho el senador, y Luis Fernando a pagar el 30 por ciento de la reforma. Eso, aunque se ha dicho mucho, tenemos que tenerlo claro. O sea, en este momento Colombia desafortunadamente o afortunadamente o como usted lo quiera ver, Colombia tiene una dependencia grande fiscal y externa de los ingresos mineros y eso no va a cambiar en el corto plazo. Segundo, hay sin duda, dijéramos, usted lo dice muy bien, van a tener que poner, sí, el gobierno ya ha dado unas señales claras de que pues no se va a bajar mucho de ahí, pero usted no puede poner, dijéramos, normas que son completamente antitécnicas y que además acaban con el sector. O sea, ya aquí las han dicho, yo no voy a repetir las cosas, pero dijéramos, la no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta, yo, eso es algo que no puedo entender, ¿sí? que le digan a uno que eso no es un costo y que eso aumenta el patrimonio y que no sé qué y que por eso no las… para mí eso es incomprensible y que además le sumen a eso un impuesto por encima de cierto precio, que haga un paréntesis, ya hoy el sector tiene una cláusula de precios altos, ¿sí? Eso ya existe, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero entonces usted lo que va a hacer es, a uno cuando está en primer semestre de economía le enseñan que los impuestos a las exportaciones son malos, ¿sí? Eso se lo enseñan rápidamente y eso es lo que se está haciendo acá y además en el mediano plazo, si usted le pone un impuesto a las exportaciones, pues lo que va a hacer es reducir las exportaciones y fuera del impacto negativo que eso tiene en el país y en Colombia, pues lo que va a hacer, como lo dijo Luis Fernando, es matar su misma fuente de ingresos. Entonces usted termina en una situación fiscal peor de la que estaba al principio de la reforma. Entonces dijéramos, por todo eso es realmente un… son una serie de medidas que le pegan muy duro a un sector que es muy importante. ¿Cuáles son las alternativas? Que es lo que me pregunta usted. Son pocas. ¿Cuáles son las alternativas? ¿De dónde va a sacar usted dos puntos del PIB o pongámoslo en lo que es este sector, punto seis del PIB para reemplazar eso? No hay muchas fuentes. Usted no puede subir la tasa efectiva de tributación de las empresas más, no puede subir la tasa efectiva de tributación de las personas naturales de altos ingresos más, ya está la tasa nominal, está en 40 por ciento, la efectiva llega fácilmente al 30 por ciento, que es de las más altas del mundo. Entonces, ¿dónde están las fuentes alternativas para medio punto del PIB? Pues usted las tiene que buscar en otra parte, porque aquí no están, en las empresas no están. ¿Dónde están? En las personas naturales, para mi querido senador. No hay más fuentes. Y en el IVA no hay más fuentes, no las hay. Es que no es que digamos, no es que podemos traer plata de no sé dónde o de… A mí me gusta la idea de la sobretasa, me parece que es un tema que bien trabajado puede llegar a un buen punto, pero pues hay que ver cuánto da eso el recaudo. Entonces, en ese sentido, es que hay que mirarlo, hay que mirarlo, dijéramos, desde el punto de vista integral, porque la situación es compleja y fuentes alternativas, no es que haya muchas. Ahora, en toda esta discusión, no solamente es donde consigo la plata más fácil y más rápido y qué sector puedo exprimir, sino que hay también un trasfondo ideológico detrás de lo que representa el sector minero para este gobierno. Ya ayer lo veíamos con la intervención de la ministra Irene y con el respaldo que hay que decir, además, le da al presidente Gustavo Petro en los trinos sucesivos a esa intervención. Luis Fernando, si uno pensara en una experiencia y en un país para mirar o en alguna implementación exitosa, ¿cuál sería esa? Que combine la idea de una transición energética responsable, de acabar con el extractivismo que queremos superar, pero sin desaparecer lo indispensable y lo necesario y en una coyuntura como esta, y a la vez también tratar de conseguir unos recursos fiscales que apoyen las iniciativas que tiene un gobierno como el de Gustavo Petro. Pues José Manuel, lo primero tal vez es aclarar un poco la historia de la transición energética que todos estamos de acuerdo que hay que hacerla. Cuando usted mira las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero en Colombia, el primordial no es el sector mino energético, no es el consumo de energía que se hace en el país o la producción y exploración de los diferentes minerales y petróleo. La fuente primordial de emisión de gases de efecto invernadero en Colombia es la deforestación y el cambio de uso del suelo. Entonces, también pongamos las prioridades de política pública justamente en aquellas medidas que permitirían, de manera razonable, como lo propone el gobierno, acelerar esos cambios de patrones de consumo para tener una economía mucho más sostenible. Desde el punto de vista de modelos, pues mire, Australia es un país que exporta commodities básicos, pero ha hecho un esfuerzo muy importante en medidas que ya también el gobierno colombiano anterior, el gobierno Uribe, el gobierno Santos han venido introduciendo, el impuesto al carbono. Es una señal de política pública importante. A mí me parece razonable lo que propone esta reforma de incluir al carbón en el impuesto al carbón. Era una cosa un poco exótica que no tuviéramos al carbón incluido en el impuesto al carbono. Pero indudablemente que estas medidas tienen que tener primero un análisis concienzudo, claro, sobre cuáles son los costos, los beneficios y cómo se van a pagar los costos de la transición. Yo lo que he sentido un poco del gobierno y tengo que ser claro con esto, es algo de improvisación en algunos anuncios que creo no se han sentado a pensar de manera clara y precisa. Por ejemplo, lo de ayer, el decrecimiento de las economías, el decrecimiento de las economías lo que hemos visto es que genera caídas en la producción, caídas en el empleo, más hambre y más pobreza. Y creo que no se puede plantear esta idea dicotómica de que no se puede crecer y al mismo tiempo hacerlo bien. De hecho, existe ya hace décadas la idea del crecimiento verde. No podemos pensar que el crecimiento económico no es compatible con el desarrollo sostenible. Claro que sí lo es. Eso requiere medidas de política pública, indudablemente. El impuesto al carbono es uno de ellos. Hay que desarrollar esos mecanismos de impuestos verdes, de impuestos al carbono, mecanismos para que las empresas puedan compensar sus emisiones de gastos de efecto invernadero. Eso me parece muy razonable. Pero hay que hacerlo de manera responsable y de nuevo haciendo un análisis muy serio sobre en cuánto tiempo se va a hacer, cómo se van a pagar los costos y por supuesto los beneficios económicos, ambientales y sociales. Senador Mauricio, ¿está improvisando en algo el gobierno en este sentido, en esta dimensión o será, porque también hay muchos que lo piensan, que este sector no quiere oír y no quiere atender las realidades mundiales? ¿Usted qué piensa? Pero mira, este es un gobierno que habla de regiones. El presidente en campaña habló de regiones, habló de descentralización y el sector minero representa, por ejemplo, en el Cesar el 44% de la economía, en Boyacá, en Chocó, el 28%. Ojo, y golpeando al sector minero se golpean las regiones de este país. Y eso es una reflexión que hay que hacer al interior del Congreso. Y sobre la pregunta que tú me hacías del partido y del presidente para no dejarla suelta. ¿Se quedó pensándola? Sí, claro. Porque primero está el país. Primero que los partidos políticos. Primero que los intereses. Y yo cuando he tenido, y tú sabes, Paola, que ha sido así, yo no voté la tributaria de Duque y yo soy amigo de Duque y respeto a Duque. Y cuando Cristo estaba en el Ministerio del Interior con el proceso de paz en su boom, le dije no a la participación política de la FARC en ese momento. Y el partido me cayó encima. Pero yo tengo principios y valores y de ahí no me sacan. Nadie en este país. Nadie. Y para mí, el país está primero que absolutamente cualquier cálculo político. Mauricio, pero un poco la pregunta... Al presidente Petro le he dicho siempre, las cosas buenas, cuente conmigo. Donde hay que pararse firme, me voy a parar firme. Es necesario, ojo, y el mensaje es para mis compañeros aquí, Carlos Abraham, Paola. el Congreso tiene una responsabilidad enorme estos cuatro años. El contrapeso tiene que existir en una democracia. Es necesario y nosotros tenemos que mandar mensajes claros y conduzcan. Cueste lo que cueste. Si me cuesta que me quiten la voz y el voto, me voy a trabajar a FEDESARROYO o a la ANIF. Bienvenido. Venga, senador Mauricio, pero es que un poco la gente también se pregunta, bueno, eso en términos personales está muy bien, la reflexión teórica está bien, pero en la realpolitik, como se dice, ¿usted sí ve que este Congreso va a ser, digamos, independiente y autónomo a la hora de discutir estos temas? ¿Va a tener en cuenta los aportes técnicos del ANIFO, de FEDESARROYO o se va a plegar como la mayoría de congresos en el país siempre que se discuten las reformas tributarias? Si lo decimos por la elección de Contralor, quedo preocupado porque veía firme al Congreso hasta faltando 12 horas y en 12 horas cambió la historia por completo. Yo creo que esto va por encima de una elección a Contralor y es la economía del país. Nosotros tenemos en las comisiones económicas que tramitar una reforma tributaria y tiene que salir distinta a la que está hoy planteada. Desde la Comisión Tercera de Senado le pedimos a la ANIF y a FEDESARROYO igual que al externado en este momento que nos acompañen en esa contrapropuesta. Porque hay que proponer porque no solamente podemos decir no, no, no porque la plata se necesita. Yo, por ejemplo, le he dicho al ministro que hay que grabar las remesas en este país. Son 35 billones de pesos. Si nosotros ponemos un 5% que es un impuesto que está en todos los países nosotros vamos a recoger 2 billones de pesos de ahí. ¿Y por qué podemos hacerlo hoy? Porque el dólar está alto y lo que mandaban antes que eran 400 mil pesos o 200 mil pesos hoy es el doble. El ministro está estudiando esa propuesta y hay que proponer también decir no pero también buscar alternativas. por eso mi llamado al sector es si hay que poner su granito de arena en este momento ustedes tienen una responsabilidad tienen que asumirla yo les hablo con el corazón hoy yo sé que ustedes hacen una labor social muy grande donde están pero tienen que comunicarla más y esforzarse un poco más cambiar un poco también la imagen del sector y comunicar un poco más lo que hacen por las regiones que yo sé que es mucho pero es importante saber que hay que hacerlo pero no ahogando y no asfixiando a un sector que ya le está aportando mucho al país. Sí, antes de nos quedan muy pocos minutos hacerle las preguntas del público Mauricio una pequeña reflexión también a propósito de ese tema de la transición energética ¿se la está tomando en serio el gobierno está haciendo bien las cosas o hay algo de improvisación en ese tema como sugiere Luis Fernando? Ayer lo veíamos muy crítico por cierto usted en su Twitter con la ministra Irene Sí, se me fue la mano o qué? No, me parece bien las cosas hay que decirlas A ver, con respecto a lo de la transición energética como bien lo han mencionado tanto Luis Fernando como el senador pues la transición energética empezó hace bastante desde hace bastante tiempo se viene hablando del crecimiento verde y fue un dijéramos las entidades multilaterales empezaron con eso hace 20 años el gobierno de Santos empezó una transformación energética importante que sin duda se pronunció durante el gobierno de Duque pero cuando uno ya se va al fondo del asunto y empieza a mirar cuáles son los temas de verdad en la transición energética como bien lo decía Luis Fernando pues está claro que el problema de las emisiones no proviene del consumo del sector energético y menos de la generación de energía como sucede en otros países entonces dijéramos la respuesta para ser totalmente concreto con la pregunta que usted me hace sí yo sí veo un poco de improvisación porque pues la transición energética no se hace a punta de matar al sector o sea esa no puede ser el norte de ningún gobierno eso primero hay que hacerlo despacio hay que hacerlo bien hecho y sobre todo hay que hacerlo con señales de mercado que vayan haciendo que vayan logrando esa transformación cuáles son las señales de mercado que existen lo que mencionaba Luis Fernando los impuestos al carbono hay otro tipo de impuestos que se pueden poner las subastas en el mercado de energía eléctrica que vayan moviendo la inversión hacia fuentes más limpias de generación temas en el sector agropecuario donde hay muchas emisiones también se pueden allí mandar señales de mercado pero usted no puede decir yo voy a hacer la transformación energética poniéndole un impuesto a las exportaciones del bien de los bienes que me producen la mayoría de mis ingresos externos y fiscales eso no lo puede hacer eso toca hacerlo dijéramos de manera de manera con una buena transición y sobre todo estudiándolo y mirándolo con cuidado ahora por un lado usted dice que quiere la transformación energética y por el otro lado subsidia a los combustibles entonces ¿cuál es el mensaje que usted está dando? ¿y cuánto nos vale el subsidio de los combustibles hoy a través del FPEC? dos puntos y medio del PIB ¿y quién quita ese subsidio a los combustibles? hoy la gasolina en el mundo vale 20 mil pesos el galón en Colombia vale yo no sé nueve mil y pico nueve mil y pico es un subsidio de 10 mil pesos por galón cuando usted está hablando de transición energética entonces si veo improvisación si veo que las medidas que se están tomando en contra de un sector que sin duda es un generador de bienestar importante son demasiado fuertes y que además no son las correctas para lograr esa transformación muy bien vamos cerrando este panel hay varias preguntas les voy a plantear algunas de ellas en el corto tiempo que nos quedan y ustedes me dicen quién quiere responder el sector resulta un gran aportante para la reforma como ya lo hemos visto no sabemos en qué se van a invertir los recursos pero la pregunta es sabemos el esfuerzo que el Estado debe hacer en su reducción Gregorio Mejía pregunta ¿quién quisiera contestar? Luis Hernando si sabemos de qué manera el Estado no, no el Estado puede hacer y debe hacer una reducción también para corresponder el esfuerzo que hacen sectores como el minero pues yo propuse y eso fue polémico hace dos semanas en el Congreso Paola firmó ese acto legislativo que a los congresistas nos quiten el sueldo por completo ¿y entonces quién les paga? trabajamos yo soy abogado especialista magíster que nos quiten absolutamente todo y que trabajemos en el sector privado así era antes del 91 hay que mandar mensajes claros firmamos vamos a trabajar por eso pero no que quiten 7 millones del sueldo 10 millones no todo y que trabajemos pero antes de que le pasemos yo quiero mandarle un mensaje desde aquí aprovechar que estoy aquí al ministro Prada para que se aconducte ese tema de ayer ese tema de pedirle a la gente en plena discusión de una reforma que salga a las calles a marchar que recordarles que son gobierno que no son oposición y que estamos discutiendo en las regiones ayer estábamos en Barranquilla y vamos a recorrer todo el país pero esto no se logra imponiendo se logra llegando a consensos y el mensaje es para el ministro del interior que es quien debe poner ejemplo en este sentido Luis Fernando ¿puede hacer algo el Estado colombiano y el gobierno para reducir sus gastos y mandar un mensaje también a la gente diciéndoles ustedes ponen pero nosotros también? Pues mire esa es una gran pregunta porque la reforma que requiere el gobierno nacional no es solamente una reforma tributaria es realmente una reforma fiscal y eso implica mirar no solamente la parte de los ingresos sino también la parte de los gastos y en el lado de los gastos en Colombia tenemos unas enormes ineficiencias justamente en la forma en la cual el Estado hace esos gastos el año pasado nosotros publicamos un estudio José Manuel sobre la focalización del gasto social el gasto social en Colombia se acerca a 10 puntos del PIB cuando usted suma todo educación, salud pensiones y demás y encontramos que cerca del 60% del gasto social en Colombia le está llegando a población que no es pobre es decir es un gasto que está mal focalizado entonces no me cabe duda que uno de los elementos fundamentales de lo que debe ser esa agenda de gobierno tiene que ser en esa evaluación de cómo el Estado está gastando sus recursos si lo está haciendo de manera eficiente y en el caso del gasto social si le está llegando a las personas que lo necesitan la respuesta es no luego sí es fundamental que además esto es una forma de construir confianza si la gente tiene claro que los recursos que se están pidiendo en aumento de impuestos se van a ir para una eficiente provisión de bienes públicos yo creo que nadie diría no me suba los impuestos entonces para construir confianza es fundamental esa parte de mirar no solamente el lado de los ingresos sino especialmente el lado de la eficiencia del gasto público Mauricio sobre eso no sobre eso estoy totalmente de acuerdo con lo que ya dijeron simplemente agregaría dos cosas de esos de ese 60% que menciona Luis Fernando de gasto social de subsidios puros que se van que se van a a los sectores dijéramos que no los necesitan llamémoslos familias de ingresos medios altos y ingresos y ingresos altos el mayor porcentaje son los subsidios pensionales ¿sí? ¿quién va a cambiar eso? entonces la respuesta es sí necesitamos cambiar eso pero ¿quién va a hacer la reforma pensional que realmente le quite los subsidios a las pensiones altas? ¿quién la va a hacer? nadie o sea yo no veo eso en los próximos eso lo hemos tratado de hacer durante los últimos 30 años y no se ha podido entonces dijéramos la respuesta es sí necesitamos una gran un gran incremento en la eficiencia del gasto y dirigir el gasto hacia donde se requiere pero las reformas que hay que hacer allí son muy dolorosas desde el punto de vista político ¿quién le va a quitar los subsidios a las personas que tienen una pensión de 8 o 10 millones de pesos? que reciben un subsidio en valor presente neto de aproximadamente mil y pico de millones durante el tiempo de disfruto de la pensión que eso es lo que vale cuatro puntos del PIB entonces ese es el primer punto hablar de la eficiencia del gasto dijéramos es más fácil que llevarlo a la práctica y el segundo punto es el gasto social en Colombia son 40 billones de pesos en educación 50 y pico en salud y 40 en pensiones eso le suma 130 billones de pesos un poquito mal contados que son casi todo el recaudo tributario del gobierno nacional ¿sí? y todavía no ha empezado a construir carreteras acueducto vivienda entonces ¿dónde es que va a reducir? entonces las propuestas como la del senador a mí son excelentes yo o sea yo todo lo que signifique eficiencia del gasto es bueno pero dijéramos la parte grande del gasto no está ahí y no se puede reducir tan fácilmente entonces exacto son mensajes son mensajes pero pues ¿quién va a reducir el gasto en educación? ¿quién va a reducir el gasto en salud? ¿quién le va a quitar los subsidios pensionales a las familias que no lo necesitan? es complicado sí Luis Hernando respetando la posición del doctor Mauricio yo creo que no podemos tampoco caer en el inmovilismo de decir entonces eso no se puede no nosotros tenemos que seguir dando lora como economistas con las grandes reformas entonces que la reforma pensional es dificilísima bueno pero en algún momento el país tendrá que sentarse a dar una discusión seria y profunda si queremos continuar con un modelo en donde el 75% de los adultos mayores no recibe una pensión entonces también creo que no podemos digamos sentirnos derrotados usted decía Mauricio aquí al senador oye hay que ampliar la base grave le dijo que no seguimos con la lora pensemos que hay la posibilidad de discutirlo de manera razonable porque pensar que entonces no se puede pues nos va a generar el status quo que creo que no es el que deberíamos estar entonces pues continuemos mirando en qué estamos fallando nosotros los economistas también porque de pronto no estamos comunicando de forma clara concreta para poder dar a entender a la opinión pública al congreso las reformas que se necesitan pero me parece que tenemos que seguir haciendo esa tarea no, no, no estoy totalmente de acuerdo o sea ese no era el punto que quería decir pues yo llevo peleándolo las personas naturales 30 años y todas las veces he perdido todas las veces me han sacado el congreso y aquí sigue y aquí sigo peleándolo y lo seguiré peleando pero a lo que voy es que esa plata no está en el corto plazo ¿sí? esa plata no está ahorita y ahorita es que se necesita entonces esa pelea la vamos a seguir dando y ojalá hagamos la reforma pensional que se requiera y ojalá focalicemos mejor los subsidios pero la discusión de esta reforma va a ser va a ser más allá de eso Bueno y la de irnos señores saquen su bola de cristal ¿vendrá el presidente Gustavo Petro con buenas noticias para el sector minero y en ánimo conciliatorio ¿sí o no? Viene creo que con los tachas arriba por lo de la ministra por el twitter que vi ahorita pero viene ¿sí o no? doctor Luis Fernando ojalá que venga en ánimo conciliatorio yo creo que pues a ver él es el presidente de la república es el presidente de todos los colombianos es el presidente de todos los sectores económicos así que pues creo que este sector como ya lo han mencionado en este panel todos Mauricio el senador es un sector fundamental desde el punto de vista de la contribución que se hace en muchos frentes y tiene que ser parte del equipo justamente de esta discusión en esta gran transformación del desarrollo sostenible así que ojalá haya ese ánimo conciliatorio automático del panel ¿viste? ¿cómo viene Mauricio Santamaría el presidente Gustavo Petro a hablarle a los mineros hoy? la primera parte de la respuesta es que sí creo que viene la segunda parte creo que viene con los taches arriba estoy de acuerdo con el senador de hecho pues esta mañana ahí vimos un twitter que mandó ya diciendo más o menos el tono en el que venía entonces creo que hay que prepararse para recibirlo así pero también estoy de acuerdo con Luis Fernando que ojalá no venga así pero no creo lo más importante no es el presidente Petro es arrancar un diálogo ya con el ministro de Hacienda que no tiene taches es un señor tenemos ministro es un buen ministro hay que rodearlo hay que cuidarlo hay que protegerlo que no se nos canse ojalá se quede los cuatro años y ojalá entienda con argumentos que significa este sector para el país ojo el primer debate es ya no estamos a tres meses a finales de septiembre se aprueba la reforma en comisiones económicas y a finales de noviembre se aprueba la reforma en plenarias entonces arranquemos un diálogo franco sincero y directo ya con el señor ministro de Hacienda pues sabremos que va a pasar en un ratico y por si las dudas en Noticias RCN señores gracias muchísimas gracias a nuestros panelistas y a nuestro moderador gracias 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 gracias